Así es, buenas tardes, como se había anunciado, ahorita a las 6 y media de la tarde ya se procedió a abrir ya el tránsito al crucero de la avenida Tecnológico y Segunda Sur, ya se concluyeron los trabajos, se terminó ayer de colar el concreto desde ayer en la noche, hoy se quedó a obtener los resultados del laboratorio y ya se dieron favorables, entonces ya se procedió a realizar la propuesta.